Música Igual que la luna brilla en tus ojos El verde divino de tu mirada En la esperanza viviera mala Sin poder colmar ni daros antojos Quisiera brindarte un jardín de losa Para que la riegue con tu ternura Y siempre conserve esa frescura Que seré entre todas las más hermosas En los paisajes veo mis cielos Veres y claro como tus ojos Y en tu cariño con las corazones Que son culpables de mi bebé Si comprendieras cuando te quiero No dejaría un solo instante Si yo supiera siendo tu amor No dejaría de lo que por ti muera En los paisajes veo mis cielos Veres y claro como tus ojos Si en tu cariño con las corazones Que son culpables de mi bebé Que son culpables de mi bebé Si comprendieras cuando te quiero No dejaría un solo instante Si yo supiera siendo tu amor Enamorado que por ti muero Vuelen mis cielos ¡Gracias por ver el video!